Hola que tal familia Selvinera, bienvenidos y bienvenidas a este canal, a este video, yo soy Selvin Hoy les voy a platicar un poquitico acerca de Audacity y su nueva actualización Vamos a descargarlo, vamos a instalarlo y vamos a hacer el review de la nueva actualización Así que vamos directamente a nuestra plataforma y la vamos a descargar Lo vamos a poner todo en español para que ustedes puedan leerlo bien Y dice por acá que es un software de audio multiplataforma de código abierto y gratuito Audacity es un editor y grabador de audio multipista fácil de usar para Windows, MacOS, GNU o Linux Y otros sistemas operativos desarrollados por un grupo de voluntarios como Código Abierto Esto quiere decir que no necesitamos ninguna licencia ni nada Si tú estás iniciando en el mundo de la música puedes poner una pista en el programa Y puedes llevar a cabo la grabación de tu primera canción que sería algo muy pero muy importante Y si es primera vez que te miras uno de estos mis videos pues ve y suscríbete Aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse para poder añadirte a la gran familia Selvinera Bueno por acá dice lanzamiento de Audacity 3.0 Nos complace anunciar el lanzamiento de Audacity 3.0 Que reemplaza todas las versiones anteriores para Windows, MacOS y Linux La cosa es que el AUP3 Project Format Audacity 3.0 es una actualización importante de nuestro Audacity 2.4 que es la versión anterior Pero yo estaba usando en los tutoriales anteriores Si no los han visto pues por acá en esta esquinita les voy a dejar ahí para que ustedes vayan a ver Mi curso completo de Audacity para ustedes totalmente gratis Y pues dice que ha cambiado el formato en el que guardamos Y vamos si le damos acá en leer más Vamos a encontrar que tenemos información importante Y es que ahora ya no se guarda como antes Antes lo que pasaba es que se guardaba por ejemplo acá Teníamos los proyectos oficiales y todo el asunto Entonces a la hora de guardarse se guardaba en estas tres carpetas Las cuales se dividían en varios audios Y luego teníamos que regresar Y aquí había otro buen tanto de audios Y aquí hay en el D02 otro tanto de audios Ahora ya no se va a guardar así Dice Anteriormente guardamos los proyectos como una gran cantidad de archivos pequeños Con un archivo .AUP Que es lo que tenemos acá ¿Verdad? Ya solo es aquí AU nada más Porque es la versión 2.3 Ahí está la 2.4 Que estaba guardando en AUP Para coordinar el lote Esta forma de hacer las cosas A veces se denomina almacenamiento de la pila de archivos Que es lo que les estaba mostrando justo acá Esta es una pila de archivos Totalmente llena de información Así que por ahí está El problema que sucedía con demasiada frecuencia Era que los archivos de datos Y el archivo AUP se separaban Los usuarios esperaban razonablemente que el archivo AUP Convirtiera Contuviera Todo el proyecto Bueno El nuevo archivo .AUP3 También contiene los datos El detalle técnico es que estamos usando una base de datos de código abierto SQ-Lite 3 Para almacenar todo el archivo .AUP3 Todo esto sucede detrás de escena Ahí está Entonces todo lo demás Todo lo demás Ustedes lo van a poder leer en este Reel que me deja Audacity En su lanzamiento 3.0 Sonidos y etiquetas y puerta de ruido Ahí está Efecto puerta de ruido Ok Y agregar un nuevo analizador de etiquetas de sonidos Que puede etiquetar sonidos y silencios También hicimos algunos pequeños ajustes en otros lugares Ahora vamos a ir directamente a lo que es la descarga total de Audacity Para poder tener la versión para Windows Que sería esta de por acá Vamos a ver Esto de aquí Lo vamos a descargar Yo ya tengo el 2.3 si se dan cuenta por aquí abajo Pero igual Lo vamos a descargar acá en nuestro escritorio Habemos escritorium 28 megas Que se descargan la verdad bastante fácil Gracias al internet Muy bien Y ahora vamos a ir acá a ejecutarlo A ver que tal Mientras seguimos leyendo por acá Estábamos en este ¡Ey! ¡No me interrumpas! ¡Ey! ¿Qué te pasa? Errores corregidos Arreglamos más de 660 errores Que se habían ido acumulando a lo largo de los años Esta es una cantidad de trabajo asombrosa La mayoría de estos errores eran problemas menores Fáciles de solucionar Sin embargo algunos eran errores realmente jugosos De alta prioridad Que habían importado mucho a las personas afectadas por ello Estamos muy contentos de haber solucionado estos errores ahora Muy bien Ya se instaló me imagino No Ahora vamos a aceptar por acá Así que instálate Siguiente 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 Y... No Ahí estamos Siguiente Instalar Y ahí se está instalando automáticamente Así que vamos a ver qué tal Esperemos un momentito Mientras dice acá Estamos muy contentos de haber solucionado estos errores ahora Esperamos que disfrute el uso de AdWords73.0.0 Tanto como nosotros disfrutamos al armarlo Muy bien Ahora lo que estamos haciendo mientras estamos instalando Voy a pedirte que te suscribas Que dejes un buen like por esta parte del video Y también Suscríbete Suscríbete Analiza bien Suscríbete Dale like Dale la campanita Y te va a ir muy bien Vas a poder estar pendiente de todo lo que hacemos Bueno Vamos a abrir nuestro Tan querido Tan amado Tan apreciado Nuevo Audacity Ahí está Lo tenemos Tenemos un gran cambio De la versión que usamos en el canal A esta versión Ahora vamos a ir directamente A lo que sería El... El grabado Y vamos a ver En donde guarda Y como guarda los archivos Así que ahora Voy a grabar algo por acá Aquí no tenemos autotune Así que Vamos a ver Si encontramos una pista por acá Vamos a ir rápidamente Pista de rap Para que no digan Es que todo el tiempo Usas reggaeton Ahí estamos Vamos a poner esta La vamos a copiar La vamos a descargar Yo para descargar Uso esto No sé si ustedes lo usan Pero también Me sirve mucho Para poder descargar Lo que son Canciones Alguna emergencia Pues yo lo que hago Es Y2 mate Y ahí está Entramos directamente acá Copiamos Le damos comienzo MP3 Descargar audio Descargar Y ahora sí Lo vamos a poner acá enfrente Y ya lo tenemos acá Ahora lo vamos a mover A nuestra plataforma Vamos a esperar a que cargue Listo Ya está cargada Vamos a escuchar un poquitico De la música Listo Ahora vamos Ahora Les voy a solucionar El problema De la grabación Mucha gente Mucha gente Me dice Que cuando Encienden el Audacity Esta es ya la nueva actualización Pero cuando encienden el Audacity Ponen la pista Y le dan aquí a grabar Entonces Lo que pasa Es que Les graba al final Lo vamos a probar acá En vivo y en directo Así que vamos allá Eh Joe Ay Ay Ok Ahí está Si se dan cuenta Nos está grabando Aquí al final De la pista Y ahí está Suena así Se termina la pista Y empieza Eh Joe Ay Ay La verdad Que buena Me ha hecho un par de risas Bueno Vamos por acá A deshacer Y les voy a enseñar Cómo se hace Por ejemplo Queremos comenzar a grabar acá En la versión 2.4 Que teníamos Decía Agregar nueva pista Ahí No es acá Perdón Pistas Y agregar nueva Ok Y aquí nos decía Audio estéreo Listo Ahí está Le dábamos grabar Ahí estamos Yo no Es que para arrepiéndose Ahí está Una De Las Formas De cómo Comenzar a grabar En su canción La otra forma Es por ejemplo Que acá Verdad Nosotros queríamos Comenzar a grabar Acá Donde ya empieza Esta parte Y listo Vamos ahí Se agregar Nueva pista De audio estéreo Y empezamos A grabar Eh Joe Ay Como tú sabes Cómo va Listo Y ahí empezamos A grabar Pero nos queda Todo este espacio Ok Pero si ustedes No quieren andar Haciendo Todo ese asunto Entonces Acá Hay Una etiqueta Vamos a ver Ver Todo Pistas Ver Ampliar Reproducción Grabación Aquí está Miren En reproducción Le vamos a dar acá Reproducir Detener Reproducir Aquí en grabación Le damos grabar Que sería con R Y grabar nueva pista Shift R Grabación programada Shift T Que esto no lo vamos a usar Estas dos Son las importantes R O Shift R Que pasa cuando le damos R Vamos con R Se está grabando Al final de la pista Ustedes se están dando cuenta Ahora Si le damos Por ejemplo Acá Donde ya va a empezar Le damos Shift R Lo voy a hacer Shift R Yo Vengo improvisando Vengo enseñando Cómo poner Una nueva pista Para que esté lista Y tú lo lleves en tu vista Oh Yo Ahí está Entonces Vengo improvisando Vengo enseñando Cómo poner Una nueva pista Para que esté lista Y tú lo lleves en tu vista Oh Yo Ahí está amigos Este Este ha sido Como El El spot Donde te soluciono la vida Para que puedas hacerlo Shift R Porque si le das solo R Pues al final de la pista Se va a grabar Listo Con esto ya estamos Ahora vamos a guardar Nuestro proyecto Entonces Nos tira acá Archivo Y le damos acá Donde dice Guardar Proyecto O sea Aquí estamos guardando El proyecto No como MP3 Sino como la base Para poder seguir grabando Más cosas En esta parte de acá abajo ¿Verdad? Entonces guardar proyecto Control S Y nos dice La opción guardar proyecto Se emplea con un proyecto De Audacity No con un archivo De audio Para crear un archivo De audio Se abrirá Con otras aplicaciones Utilice la opción Exportar Es un aviso Aquí tenemos Lo que pasa es Y vuelvan Y vuelvan a esta parte Ya no nos está tirando Esta carpeta Y todos estos archivos Sino que ahora nos está tirando El nuevo Audacity Y ya no nos guarda O sea Como les estaba diciendo Ya no nos guarda El montón de archivos Sino ahora nos guarda Un solo archivo A UP3 Le damos enter Se abre ahí Nuestro logo Y si lo logramos Hablar en Abrir En este nuevo Audacity Y ahí está Nuestro proyecto Ya En un solo archivo ¿Verdad? Pero eso sí Una recomendación Y Espero que hayan llegado Hasta este punto Y si llegaron Hasta este punto Ve y comenta Un tulipán Allá en los comentarios Mientras me escuchas Decirte lo siguiente Que no se te ocurra Mover Este archivo De rap Ni este archivo Donde está la pista De ninguna manera En donde lo guardaste Entonces Si por ejemplo Vas a hacer Una ¿Qué te digo? Una canción Se llama Canción De rap ¿Verdad? Le vamos a poner tilde De rap Y listo Entonces Ahí dentro De esta carpeta Tú tienes que Guardar tu proyecto Que no se te ocurra Moverlo Y si lo vas a mover Probemos moverlo Juntos ¿Ve? Entonces ahora dice Que cierre el proyecto Muy bien Lo vamos a cerrar Lo vamos a reintentar Listo Si me meto Acá Con la pista No creo que se abra La verdad No creo que se abra Pero si se abre Pues que bueno Ah Ahí está Bueno Lo logramos hacer Pero mi recomendación Es que no Lo vayas a Mover De donde lo dejaste Así que por ello Hazle una carpeta Específica Para poder Tener ahí En una sola carpeta Tu canción de rap Y hacer tu Trabajo Y ya luego A la hora de exportarlo Pues ya vas a ver Si quieres saber Cómo exportarlo En el curso que te doy Que te dejé Al principio Ahí vas a poder Tener mi curso Totalmente gratis De Audacity Para poder aprender Lo básico No soy ningún profesional Que siga Es que lo que pasa Que no sabe todo De Audacity No señor No señora Ahora ahí está Ya tenemos nuestra Canción de rap Lista para poder Seguirse trabajando Ahora amigos Muchísimas gracias A quienes comentan En los videos Y les quiero contar Que voy a saludar A la gente Que ha estado Comentando En los videos Saludos A CJSS Eva Saludos A Leonardo Uriel Y también A Mr. Daily 500 Son las personas Que saben Que comentar Un tulipán O el corazón azul Y la pizza Así que si tú Llegaste a este punto Y quieres un saludo En el siguiente video Pues Te voy a dejar La opción De que comentes Cualquiera de las dos cosas Un tulipán O una pizza Y un corazón Un corazón Y una pizza Como sea A esta gente Voy a estar saludando No les respondo Sin antes saludarlos Así que amigos y amigas Muchísimas gracias Por estar en este video Espero que les haya gustado El nuevo Audacity 3.0.0 Que la verdad Está buenísimo Suscríbanse Activen la campanita Denle un buen Me gusta A este video Que no se les vaya a olvidar Que siempre Siempre Hay que ser Y estar felices Así que amigos y amigas Vayan con cuidado Siempre Su amigo Selvino Se despide Y con permiso No se les vaya a olvidar